Puedo aguantar el hambre menos el chisme. Y aquí tengo uno que si no te cuento, ¡me quema! Se me acabó mi saldo. ¡Qué aburrido! Prepago, te doy un datazo. Intel tiene un nuevo prepago que dura 30 días. No se lo cuentes a nadie, ¿ah? ¿30 días? ¡Me quema el chisme! ¡Tengo que contarlo! Es con el nuevo prepago 829. ¡Cámbiense! ¡Bomberos! ¡Me quemo! Van a estar conectados todo el mes. ¡Y sin contrato! ¡No te lo puedo creer! Hola. Tengo el nuevo prepago 829. Migra tú también al nuevo prepago 829. Y con solo una recarga de 29 soles, ten todo por 30 días. Y ahora, que a ti no te quema el chisme y cuéntaselo a todos.